Una de las consecuencias del paro de los funcionarios municipales es el no poder pagar los partes cursados en las mismas. El alcalde de Cerro Navia hizo un llamado al Ministerio de Transporte y de Justicia para que una vez finalizado el paro, las autoridades consideren a los usuarios afectados en este tiempo. Es un problema que recién comienza y quedará de que hablar cuando la paralización municipal concluya. Son miles los trámites que están en carpeta y cada día se acumulan más, entre ellos los referentes a permisos de circulación e infracciones de tránsito. El municipio de Cerro Navia es uno de los 300 que están paralizados a nivel nacional. Se estima que 200 trámites que se cursan en estos lugares están paralizados. Por lo mismo, es que se estima que la situación se agrave aún más. Resulta que yo tengo mi auto atrasado y yo soy comerciante, trabajo en mi vehículo y el tema es que yo quiero poner la onda al vehículo al día ahora y me dijeron que no me pueden atender, que no hay un horario ético en estos momentos. ¿Qué hago yo mientras que tengo que salir a trabajar en mi auto? ¿Y qué pasa si me para Carabinero? Y me dijeron que era mi responsabilidad. El alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, tiene claro cuál será el resultado. Manifiesta que los ministerios de Justicia y de Transporte deben decretar que los usuarios que no puedan realizar los trámites ahora lo hagan con prioridad cuando termine el movimiento. Primero que nada, el Ministerio de Transporte debía dar como mínimo hasta el 31 de diciembre para que aquellas personas que llevan un mes aproximadamente hasta el día de hoy con las licencias ofrecidas tengan un mes y un poco más para poder regularizar el problema de sus licencias. Lo mismo el Ministerio de Justicia debía dar un tiempo prudente para que la gente pueda ponerse al día con los parques que no han podido cancelar. No solamente hay problemas con permisos relacionados con la movilización o partes, sino que de todo tipo. Vine a sacar un papel de la INDSE-K para poder hacer un trámite del INE-B de mi papá y nos están atendiendo. Aquí la carga laboral que van a tener después de todo esto va a ser peor de lo que pasa ahora. Hemos solicitado la ayuda acá en reiteradas oportunidades y no hay respuesta. Las negociaciones están en punto muerto y se espera que para los próximos días hayan novedades.